Hola amigas, hoy voy a enseñarles a hacer otro punto con el gancho, con el ganchillo doble gancho, ok? Entonces, este es mi trabajo, el que estoy haciendo, está quedando con este patrón muy bonito, ok? Está hecho con una lana matizada y por el otro lado la estoy haciendo con esta lana que le combina al matizado. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, en mi aguja ya tengo, ya cerré con este color. Voy a comenzar a levantar que la diferencia de este punto a los anteriores es en la forma de ir levantando el punto. Entonces, voy a hacer una cadeneta y luego un lazo y levanto el primer palito. En este caso tengo que cerrar el lazo y el primer punto, para que me queden dos, porque aquí tengo dos. Entonces, hago una lazada, estoy sacando el tercero, cierro dos y tengo los tres en la aguja. Lazada, saco el cuarto, cierro dos, tengo los cuatro en la aguja. Lazada, saco el quinto, saco el quinto, y tengo los cinco. Y de esa forma vamos a ir levantando todos los puntos. Hago una lazada, saco el punto y cierro dos. Lazada y cierro dos. Lazada, punto y cierro dos. Recuerden que cuando se trabaja con este tipo de aguja, el cambio lo estoy haciendo cuando cuando ya tengo todos los puntos montados en el ganchillo, en el crochet. Listo. Ya hice mi primera pasada. Deslizo los puntos a la otra orilla y volteo. Y comienzo a trabajar con mi lana matizada. Lo primero que hago es empezar a cerrar. Cierro uno y comienzo a cerrar de dos en dos. Y comienzo a cerrar de dos en dos. Listo. Vuelvo otra vez a levantar los puntos de la misma forma. Hago uno, una lazada y saco dos. Lazada, saco el punto, cierro dos. Lazada, saco el punto, cierro dos y hasta terminar. Este punto se hace súper rápido. No tiene mucha ciencia. Y así se va repitiendo. Claro. No tiene mucha ciencia. Sinfonamiento. La nuancedera necesaria é wel Obrigado, esté en oro y rato y para empezar por 特別 tener un puro de la misma granadilla y lancer por el medí y para allá miồng. No tenemos esta lupa cremina. ya termino mi pasado voy a acercar un poco a la cámara para que se pueda notar bien este es el punto por este lado y si lo volteo queda así por el otro vamos a alejar un poco para que lo puedan ver en detalle espero que les haya gustado y ya pronto cuando termine la bufanda la pondré en la página de facebook para que vean qué bonita queda y ya